Yo soy Dashira Martínez, periodista del área de la salud y entiendo que la salud es una de las cosas más importantes, sobre todo para las mujeres latinas, practicar ejercicios al menos tres veces a la semana, 30 minutos, es lo ideal para mantenerse en forma y mantener además un corazón saludable. Comer frutas y vegetales en porciones más grandes. Este es Un Minuto de Salud contigo y yo soy Dashira Martínez. Un Minuto de Salud